Te lo dije, cabrón, güey Estoy bien, primi, puta, y soy... ¿Por qué se me ponen hasta atrás, cabrón? No se me caga, güey No tengo ninguna ventaja en esta mierda, güey Puta, ¿ve dónde estoy, cabrón, güey? Me muero el perro, güey Dale, dale, dale ¡Huevos! Sigue, 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 párate, párate, párate Puedes, 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 puedes Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, camina, camina Ah, me voy a tapar esa madre, cabrón, desde que lo vi Puta madre, güey Ya llegó ese cabrón Va a subir, va a subir Nooo Ah, coño, güey Si hubiera sido Hexagonia, lo ganaba, güey, dale y mierda Puto Charly de mierda, güey